Hola amigos bienvenidos una vez más a este su canal Jack Toys y en este vídeo traemos de nueva cuenta tarjetas de Dragon Ball vamos a dejar a un lado un poco las tarjetas de Pokémon ya que el Wallah está algo escaso aquí en mi ciudad la verdad ya es más complicado conseguirlo, si han llegado los Oxxos pero así como llegan así mismo una sola persona se lleva todos, igual en las tiendas se lleva las tiras completas pero bueno está siendo un poquito complicado conseguir los Wallah y bueno ahora sí que vamos a darle otra vez a estos sobres de las tarjetas del coleccionador de Dragon Ball ahorita solamente pude conseguir estos cuatro, también ya casi ya no hay aquí en mi ciudad por lo menos pero bueno vamos a ver si podemos tener por lo menos unas 10 que no sean repetidas ya que ya si tengo pues no todavía no la mitad pero pues ya están saliendo cada vez más repetidas pero bueno amigos vamos a hacer como un tipo versus, la verdad me gustan más estas que las de Pokémon porque las de Pokémon son prácticamente básicas de las que están saliendo una promoción de Wallah y estas pues son un poquito más elaboradas vamos a ver que sale en la primer, en el primer sobre vamos a abrirlo de este lado vamos a ver y ya salió una, van a salir dos holográficas por lo visto Goku Black en Majin Buu Goku Super Saiyan 4 y Picoro al parecer creo que tengo repetida nada más esta de Picoro vamos a ver hasta el final cuál es la repetida, vamos con la siguiente amigos vamos a ver cuál es la siguiente esta, esta creo que si también ya la tengo repetida le vamos a checar hasta el final esta también está repetida esta si, entonces estoy seguro que si está repetida esta no, esta no la tengo y vamos a ver cuál es la holográfica la holográfica esta tengo una parecida, es una parecida creo que es donde están jóvenes, aquí ya están ya viejitos o sea que no, 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 no es repetida amigos y bueno vamos a abrir el único Wallah que que pude conseguir en la tienda vamos a ver qué tarjeta hasta el momento tengo 13 tarjetas solamente me faltan 17 para tener toda la colección completa y es esta amigos no es repetida como el video pasado la verdad que casi todas me salieron repetidas bueno aquí un Wallah y una tarjeta y no es repetida lo bueno bien, una más para la colección ya me faltarían solamente 16 vamos a ver si no trae otra porque luego aquí en un Wallah trae trae de 2 he visto que en algunos grupos de Wallah hay personas que le salen hasta 4 pero bueno no sé si sea cierto o sea fake pero bueno ojalá algún día si es cierto que ojalá algún día nos toque un Wallah con 4 con 4 tarjetas y amigos bueno les voy a dejar este unas imágenes de unos suscriptores que tengo me mandaron sus fotografías para que yo las pudiera poner aquí en el video vamos a hacer una tipo sección si gustan este bueno todavía no le pongo nombre a la sección pero si si ustedes gustan mandarme sus fotografías de sus colecciones yo las puedo poner aquí en el video bueno ahora si los dejo con las imágenes amigos vamos a ver bueno amigos vamos a continuar con los últimos dos sobres de las tarjetas a ver qué qué tal qué tarjeta no va a salir y ésta ay no estoy seguro pero creo que no es ésta si la tengo ya esa sería la tercera vez que me sale igual está ésta no la tengo a ver y ésta no la tengo amigos y es ésta muy padre ese es como un tipo a lo que yo entendí es como un tipo reencarnación de mayibu de mayimbo pero en humano creo que está este personaje creo que si lo van a añadir al súper la verdad no lo he visto muy bien el dragon ball super me estoy esperando hasta aquí un poquito más pero bueno vamos con el último sobre y es ésta está creo que si ya la tengo amigos son de las primeras creo que me salieron muchas repetidas y ésta no la tengo estos son los bisnietos creo de de goku y de vegeta creo que es el dragon ball gt sí sí creo que sí es el último capítulo creo de dragon ball gt este éste no lo recuerdo la verdad si ya lo tengo este este no lo tengo bueno amigos vamos a ver voy a poner aquí las que creo que no tengo es que esta no recuerdo es que esta no recuerdo la verdad estas no las tengo este tampoco este tampoco estas estas esta no esta creo que sí la verdad este no estoy muy seguro es de que estas sí están si las tengo pero bueno amigos este ustedes no sé si si tengan de este tipo de tarjetas y si las tienen igual pueden comentarme si es que también ya les están saliendo varias repetidas este y si no a ver si si pudieran este coleccionar y este a ver qué tal les parece la calidad más que nada de las tarjetas a mí la verdad me agradan mucho es una tarjeta pues que no está nada delgada no es no es tan flexible para hacer una tarjeta pues está muy bien tiene su su relieve aquí siento un poquito rasposito es como una tarjeta que imprimen el dibujo más liso y lo de atrás es un poquito rasposo amigos pero bueno ahora sí que eso es todo amigos si les gustó este vídeo pueden comentarlo y pueden darme su opinión cual las tarjetas que les gustan más y cómo va su colección de de voilà si en su ciudad todavía hay muchos voilà disponibles o igual se están acabando como aquí este porque si la verdad si he preguntado a los soxos y me dicen no ya llegaron pero así como llegaron una persona una sola persona se los lleva a todos y si he visto que los están están revendiendo la las tarjetas aquí en mi ciudad pero si son unos precios exagerados por una tarjeta te quieren pedir 100 pesos y pues prácticamente te puedes comprar con 100 pesos unos 6 voilà no y te van a salir 6 tarjetas y con la posibilidad alta de que te salga la misma tarjeta que te están vendiendo pero bueno como les digo es un tema un poquito complicado de tratar porque pues cada quien le pone el precio a sus cosas como uno quiera ahora sí que amigos nos vemos hasta la próxima y bye